las pirañas tienen una reputación muy temible, cosa que es un tanto exagerada, que por lo general se les pone como un enjambre hambriento de carne que es capaz de dejar a un animal en los huesos en pocos segundos, cosa que no es muy probable, ya que para empezar hablar de pirañas es una forma de generalizarlas, ya que estos peces con dientes forman su propia subfamilia, donde varios son carnívoros y omnívoros, siendo muy poco probable que ellos puedan devorar a un ser vivo hasta tal punto, pero eso depende de muchos factores, el más visto donde este escenario puede ocurrir es cuando estas pasan por un periodo de hambruna, un animal esté herido o un cadáver, pero la que más se acerca a lograr este tipo de situaciones son las pirañas panza roja. las pirañas son peces de agua dulce que solo se encuentran en sudamérica, mientras esta especie está posicionada entre la cuenca de paraná y paraguay, al este de los andes y en los cuerpos acuáticos del amazonas, llegando a estar en aguas que pueden variar en temperatura de los 15 a los 32 grados centígrados, mientras que la calidad del agua puede variar, estando en aguas bravas, las cuales tienen un alto nivel de sedimentos suspendidos, lo que les profiere un color café claro, las cuales tienen un cauce mayor, pero se pueden instalar en aguas negras como en los pantanos, aunque es muy poco habitual, sumado a que llegan a estar en agua clara, siendo la piraña con la mayor distribución en todo el territorio de sudamérica. son especímenes que se les agrupa principalmente por su dentición, siendo peces con múltiples colmillos que tienen puntas afiladas, los cuales los peces están posicionados en una sola fila, sumado a que son peces óseos, son peces que pueden alcanzar una longitud de 50 centímetros, cosa rara pero sucede, aunque lo normal es que no superen los 35, mientras que su peso no es mayor a 3.5 kilogramos. su color va cambiando conforme van creciendo y madurando, de adultos tienen una tonalidad casi total gris, con puntos plateados, mientras sus aletas pueden tener tonos naranjas y en las aletas anales así como en las branquias, en la base tienen tonos negruzcos. su cuerpo es ligeramente ovalado, cuentan con fosas nasales que les permite reconocer señales químicas, las cuales están al frente de sus cabezas, esto les profiere un perfil plano en esta región, en la boca, que por lo general tiene prognatismo, cuentan con pequeños dientes muy afilados que les permite alimentarse. su dimorfismo sexual es un tanto evidente, las hembras tienen una mancha rojiza en el vientre de un mayor tamaño que en los machos. estos peces suelen formar grupos, a los que se les denomina bancos, esto lo efectúan por motivos de protección, además se movilizan de esta forma para llegar a los lugares de desove, pero casi no interactúan entre ellos, de hecho es raro que lleguen a cazar en conjunto, en lugar de esto se ve una forma de agresión individual por cada una de ellas, siendo una suerte de ataques sin ninguna estrategia, por lo que se pone en duda si las pirañas cuentan con una estrategia o son solitarias en este ámbito. no son animales migratorios, pero pueden expandirse y llegar a otros lugares debido a las inundaciones que ocurren en la zona, por las épocas de lluvia, mientras que en la temporada seca los ríos pueden disminuir su tamaño, haciendo que los peces se vean en áreas mucho más limitadas, lo que puede provocar que muchas queden atrapadas en una porción muy pequeña. son una especie muy temida, considerándolas como la piraña más peligrosa y agresiva, para otros peces puede ser un peligro, de hecho en otros lugares como florida, donde se han puesto especímenes en libertad que fueron adquiridos en tiendas de mascotas, estas pueden ocasionar una baja poblacional muy importante de las especies endémicas. para animales de un mayor tamaño es muy relativo su peligro, estas se pueden ver atraídas por el chapoteo o por la sangre, pero cuando son muy peligrosas es en temporada seca, ya que por la disminución de los niveles del agua, estas encuentran menos comida y se localizan en porciones más pequeñas, lo que puede provocar que ellas agredan a otros animales para alimentarse, llegando a comérselos en minutos, pero estas agresiones son en raras ocasiones, siendo más probable que uno pueda morir por otras condiciones mucho más extremas, donde las lesiones en personas ocurren en los pies y manos, aun con esto hay reportes de gente, sobre todo niños, que fueron agredidos hasta el punto de perder la vida, se ha visto que se comunican por sonidos producidos al contraer músculos especializados en producir sonidos, y son recibidos por la vejiga natatoria, las cuales tienen una baja frecuencia y se han identificado 3 diferentes sonidos dependiendo el contexto, además su vista les permite determinar objetos dentro y fuera del agua, mientras que el olor les permite identificar información de su medio acuático. esta especie tiende a cazar diferentes presas, los principales son peces, crustáceos y gusanos, también consumen plantas y frutos que llegan a caer de los árboles, llegan a cazar garzas, delfines, capibaras, por poner algunos ejemplos, ya que cualquier animal puede ser su presa potencial, pero esto último depende si están heridos, enfermos o muertos, por lo que su alimentación depende de las condiciones de su ambiente, cuando se presenta la época de lluvia, tienden a consumir una mayor cantidad de plantas y peces, donde en su modo de caza se les puede ver esperando en las plantas acuáticas para encontrarlos y perseguirlos, además dependiendo su edad y tamaño, su comida varia en función de sus dimensiones, una de sus mayores fuentes de proteína la obtienen de la carroña, desde porciones dejadas por otros depredadores hasta animales que murieron en el agua. su reproducción ocurre en las épocas de lluvia, esto puede variar en cada región, al detectar una hembra, los machos nadan en círculos alrededor de ella como una forma de cortejo, la madre bobosita alrededor de 5 mil huevos, los cuales son posicionados en las plantas acuáticas y el macho los fertiliza en el exterior, este nido tiene de 4 a 5 centímetros de profundidad y un tamaño de 15 centímetros de longitud, las pequeñas pirañas salen en aproximadamente 2 a 3 días, aunque este tiempo es muy corto, por lo que la literatura puede llegar a tener algún error, cuando son pequeños estos se refugian entre las plantas en lo que se alimentan y van creciendo, llegando a un tamaño de adultos aproximadamente al año de edad. su promedio de vida en estado silvestre no está reportado, pero llegan a tener ciertos depredadores, además los pobladores los pescan para su consumo, en cautiverio también es poco reportado, pero se logran adaptar bien a los acuarios y a nivel personal he visto que llegan a vivir un par de décadas, donde se les puede dar de comer presas vivas o porciones de carne, siendo la piraña más utilizada para tener como animales de compañía en acuarios. no tienen un rango de evaluación de su estado de población, pero se ha visto que son muy prolíficos y con una gran extensión, están expuestos a los mismos factores de contaminación del agua y destrucción de su hábitat como otras especies, pero estas se adaptan bien a lagos artificiales, su rol en el ecosistema es la de depredador, mantiene algunas plantas acuáticas en niveles adecuados y limpia los cuerpos de agua de cadáveres, esto previene que enfermedades se puedan esparcir, debido a que el agua es un medio que tiene una vía de transmisión muy importante. un pez que tiene una de las reputaciones que puede ser justificada, pero eso depende de condiciones específicas, con unos dientes y una de las mordidas más dolorosas y fuertes en comparación a otros peces similares, de los animales más temidos de las aguas de sudamérica por su temperamento, eso es la piraña panza roja. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.